¡Buenos días! Un día más en la cocina del Bahía de las Islas Pero bueno, ahora ya hemos cambiado de canal Vamos a empezar a trabajar en este nuevo canal Que ahora de momento, pues como es nuevo, pues tiene muy pocos seguidores Pero bueno, lo haremos funcionar Lo haremos funcionar metiendo ahí bastante la cocina que teníamos en el canal El canal de navegación más la nueva cocina Que vamos a ir haciendo este año con platos nuevos y deliciosos, seguro Bueno, perdonad un poquito que tengo un poquito cogido la garganta Me ha resfriado un poco porque la verdad que hace bastante frío para lo que es esto Y claro, ella me dice, oye, ¿no habrás pillado el coronavirus? Y digo, no, hombre, no, que estoy resfriado Que ahora, que es que parece que das una tos y a todo el mundo se alarma Que parece que todo es coronavirus Pues no, también nos resfriamos Y también cogemos gripes Porque parece ser que ahora ya no hay gripes, ya no hay resfriados, ya no hay nada Coronavirus, todo coronavirus Bueno, pues nada Seguiremos aquí y nada Y hoy voy a preparar un plato muy de aquí Muy andaluz, ¿eh? Como es el atún rojo Un atuncito rojo con salmorejo Así que arrancamos, allá vamos Bueno, pues aquí tenemos un buen taco de atún rojo Ahora, bueno, no es la temporada Pero bueno, este que venden ahora aquí en el mercado Que debe ser refrigerado, congelado, no sé Pero está riquísimo también Así que vamos aquí a empezar con esto Lo primero Vamos a Con un poquito de aceite Vamos a sofrir todo este taco Lo que vamos a hacer es Sellarlo, ¿eh? Vamos a dorarlo un poquito por todos los sitios Pero no lo vamos a hacer mucho Porque el atún rojo no hay que hacerlo mucho Debe estar un poquito Un poquito crudo Bueno, ya tenemos Ya tenemos el aceite caliente Y Pongamos el taquito Le desmovemos un poco Para que no Para que no se pegue Mientras tanto vamos a preparar el salmorejo Vamos a preparar el salmorejo El salmorejo no lleva nada más que tomate, ajo, aceite y vinagre No lleva más Y pan Y un pan viejo Tengo por aquí un pan viejo ya puesto en remojo Y entonces lo que hacemos es ya trocear Trocear el tomate El tomate para el salmorejo, para el gazpacho Gazpacho es bueno que sea un tomate ya que esté un poquito pasadillo ya en la nevera Sin llegar a pudrirse Pero que tenga un poco solera El ajo Un ajo Ya te digo Voy a hacer una pequeña cantidad No mucho Volteamos el ajo Que no se haga demasiado Tampoco Hoy está soplando fuerte el viento Me estoy meneando demasiado Añadimos el pan Y ahora batimos Luego añadimos un poquito de sal El aceite y el vinagre Enchufamos el convertidor Ahí lo tenemos Bueno, ahora añadimos Aceite Y ahora un poquito de vinagre Yo le pongo poco Porque a mí el vinagre Yo el vinagre No me gusta mucho No me gusta mucho el vinagre Esto ya lo tenemos Agregamos el fuego Un poquito de sal Y ahora probamos Ahí está El taquito este Y en este mismo aceite Que nos queda aquí Le vamos a poner un poquitín más Vamos a freír Un pimiento Bueno Tenemos aquí El tronquito De atún Y ahora le vamos a hacer Dos Dos lonchas Te ha quedado Perfectamente Como tiene que quedar Son rosadito Por dentro Entonces Una loncha aquí Otra loncha aquí Esta la Haremos otra cosa Ahora ponemos El salmorejo Aquí El pimiento Acompañamos aquí El pimiento Encima Y ahora Vamos a decorar Decoramos el plato Con un poco de aceite Con perejil Aquí tenemos Un hermoso plato Para comer hoy Atún Con salmorejo Y pimientitos De decoración Así que Que aproveche Y hasta la próxima Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver